Sí, como Saoko, ¿no? Que hiciste el análisis de que estaba cometiendo un error Rosalía. Bueno, a ver, Saoko ha sido muy bestia, el vídeo, cómo me ha funcionado y todo, lo cual, oye, yo encantado. Sí, comparé las vistas de tu canal y fue como que, wow. Pero también te digo que yo creo que hay mucha gente que no me ha entendido. O sea, hay muchísima gente que me ha entendido y me ha dicho, oye, estoy de acuerdo contigo. Ha habido otra gente que me ha entendido y me ha dicho, no estoy de acuerdo contigo, pero entiendo tu punto. Y en cambio hay otra gente que esos son los que más, bueno, que menos me importan en realidad, pero que más me sorprenden. Que es gente que no se plantea tener un oído crítico y escuchar y saber si eso te gusta o no. Es como, estás atacando a mi artista favorito, no quiero saber nada de ti, eres un imbécil. ¿Vale? Entonces, la gente que ha reaccionado así, primero de todo, me dan absolutamente igual. Pero no entienden que yo lo que estoy diciendo es desde una admiración. Es decir, yo no estoy destrozando a Rosalía. Sí, porque comparas con el disco de Marqueredo. No, y con muchas cosas. Es decir, a mí, Rosalía como artista, en general, me parece la bomba. Y precisamente porque me parece la bomba, pues a mí no todo lo que es, es como si, no sé, por ejemplo, The Weeknd, ¿no? A mí el disco anterior de The Weeknd me pareció la leche. Este último no me parece tan la leche. ¿Qué tengo que hacer? ¿Decir que me encanta si no me encanta? No, yo digo la verdad, yo digo el otro me gustaba más y al final es mi criterio, que yo no soy nadie más que nadie. Simplemente soy un productor musical que tiene un canal de YouTube. Que no te gusta lo que digo, no lo mires. Si es que nadie está obligado a hacerlo. Es muy sencillo, es muy sencillo. Es muy sencillo. Y yo al final me cansé de repetir porque además no soy nada fan de hacer, y de hecho lo puede comprobar cualquiera mirando cuatro vídeos seguidos, no soy nada fan de hacer análisis a música que no me gusta. O sea, yo siempre traigo a mi canal música que me gusta porque de lo que más me gusta a mí es hablar de música y compartir mis experiencias y mis sensaciones de la música. Entonces no me gusta hablar mal de nadie. Sí, además que te aplaudo por eso porque mucha gente hace, bueno, a pesar del clickbait y todo eso, mucha gente se basa un poco también del llamar la atención de la gente con uno que otro vídeo esporádico de hate, ¿sabes? O una crítica fuerte, ¿no? Claro. Sin embargo, pues tú, o sea, creo que dice mucho de ti la profesionalidad y la moral que tienes en cuestión de lo que haces, ¿no? Te lo agradezco, pero es que te juro que no es un tema de… es que no me gusta. Es decir, no me gusta lanzar mierda a nadie. Entonces, para mí hacer ese vídeo, en parte, no fue fácil porque a mí Rosalía es una persona a la que admiro mucho, que el malquerer lo tuve en bucle durante mucho tiempo y que precisamente por eso hacer un vídeo diciendo no me gusta lo que estás haciendo es jodido. Pero es que te digo una cosa. Yo tengo amigos en común con Rosalía, ¿vale? Porque al final Rosalía es de un pueblo que está a 40 minutos de mi casa y tengo amigos en común. Yo no he hablado nunca con Rosalía. Pero es que si yo me encontrase a Rosalía en una reunión, yo le diría lo mismo. Y se lo diría con el mismo respeto que he hecho el vídeo. Porque en ningún momento he dicho que sea una mierda. He dicho que a mí no me gusta. He dicho que a mí no me gusta. He dicho el por qué a mí no me gusta. Y igual ella se pone delante de mí y me dice, mira, yo he hecho esto por esto, esto, esto y esto. Y entonces es más fácil entenderlo. Otra cosa que ha pasado es que la gente no entiende que yo estoy valorando una canción. Y yo soy el primero que cuando salga el álbum me gustará escuchar todo el álbum. Y igual entiendo que esto es como una intro, que es uno de los temas menos relevantes del álbum. Y el resto del álbum es la bomba. Genial. Voy a ser el primero que saldré a decir, me encanta este álbum. El relief, ¿no? La tranquilidad. Sí, o no. Y también te digo que si no me gusta el álbum, también lo diré. Porque al final yo me he dado cuenta de que mi canal de YouTube es mi espacio para expresar mi opinión. Entonces la gente que le guste, fantástico y que me apoye. Y a mí me encanta la gente que me dice, tío, no estoy de acuerdo contigo. Pero me encanta que hagas este tipo de análisis. Fantástico, si es que yo no voy a estar de acuerdo con muchísima gente. Y no pasa nada, ¿sabes? Sí, sí, sí. Es bastante común, yo creo. Además puede que la gente que solo, bueno, que te comente esto, ni siquiera va a escuchar el disco completo cuando salga. ¿Estás de acuerdo? Probablemente, probablemente. O sea, yo creo que ahorita ya la música en cuestión de lo mainstream por discos no se vende igual que antes. A ver, sí que es verdad que una persona como Rosalía puede sacar álbumes. Yo, por ejemplo, como productor que trabajo con mucha gente, prácticamente no estoy produciendo álbumes. Estamos produciendo singles o como mucho EPs. Porque a no ser que tengas un nombre muy grande, hoy en día la música mainstream no funciona. O también el hecho de no hacer colaboraciones en tus discos, ¿no? Que ahorita se ve muy dependiente la música a través de eso. Claro, pero al final es Rosalía, por ejemplo. O sea, Rosalía, el nombre se vende por sí solo. Lo de las colaboraciones yo creo que es una manera muy guay, siempre y cuando no se abuse. No soy muy fan tampoco de los álbumes que son todo colaboraciones, a pesar de que desde un punto de vista de branding y de marketing lo puedo llegar a entender. Pero al final me da la sensación de que estoy escuchando un poco al artista, que es al artista principal, que es a quien quiero escuchar. Pero yo qué sé, Rosalía puede sacar un álbum entero sin colaboraciones, por supuesto. Igual que muchísima gente puede hacerlo. Pero tienes que tener ya un following y un fanbase importante. Si no, te has jodido.